Además de que el transporte público es deficiente, también es inseguro. En el municipio de Monterrey, el 75% de las personas mayores de edad se sienten inseguras en el transporte público. Es decir, solo uno de cuatro usuarios considera que es seguro viajar en este tipo de transporte. Esto según muestran los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada durante el mes de septiembre del año en curso y presentados el pasado 19 de octubre. De acuerdo a los datos oficiales, en el mes de marzo, el 60% de los encuestados refirió sentirse inseguro en Monterrey en el transporte público. La cifra subió en junio a 71.9% y luego llegó en septiembre a 75.7%. En el caso de Guadalupe, la percepción de inseguridad en el transporte público pasó de 53.7% en el mes de marzo a 62.7% en el mes de junio. Y su cifra más baja en el año ha sido en septiembre con 52.1%. En tanto, en San Pedro, en el mes de marzo, el 22% dijo sentirse inseguro en el transporte público. Sin embargo, en junio incrementó y pasó a 24.8% y ahora en septiembre a 33.4%. El reto de la nueva administración estatal, además de reestructurar el transporte y que sea eficiente, también será que sea más seguro y así lograr que un porcentaje de la ciudadanía deje el automóvil y se traslade en colectivos. Con información de César Cubero, Telediario.